Vamos, vamos Hasta la próxima Te dispararon a ti Bueno, entonces bordemos por la izquierda ¿Te parece chaval? Tío chaval Ahí hay uno Creo que aquí hay otro a la izquierda Aquí llegaron los containers azules Ahí detrás, ahí en 240 Tenemos uno a la izquierda Ya me vine Acaban de reventar la puta vida Ay sí, está aquí en 165 Aquí tenemos zona, así que está bien Míralo, míralo, ahí viene Buena Cuidado, cuidado No, no hay zona aquí Aquí sí Pero Bueno, nos vamos para atrás o nos vamos No, están atrás de esa cosa Está bien Pero la zona, la zona la tenemos nosotros Ah, bueno No No, no hay zona aquí No, no tengo paredes No, no tengo paredes No, no tengo paredes No, no tengo paredes Este lugar no me gusta nada Brodero Sí, mira, 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 mira En la ruina Se puso un muro ya No, no No, no tengo paredes No, no tengo paredes No, no tengo paredes No, no tengo paredes Se fue, se fue para atrás Se fue, se fue para atrás, se fue para atrás ¡Ah míralo en la tirolesa! ¡Noooo! Iba justo en la tirolesa Pero qué asco de actualización Yo estaba esperando a que pusieran muchísimas más cosas Que pusieran nuevo mapa Que actualizaran gráficos Que le bajaran el ruido a la escar de mierda Que los carros no solaran como la mierda también Es putos carros, llévenlos al taller bro, whatafuck Que no bajaran tanto ¿Qué más? El por defecto que lo quitaran Coordinados exactos, ahí lo veo Casi le baja el gorro Van blindadísimo, le quitaré a 6 Yo sí le quito de a 20 25 le quité ahí Creo que le dañé el chaleto Ruchao, eh Ahí lo vi ¿Dónde está este tipo? ¿Tombado? Creo Ahí en la derecha en ese ¿Lo tumbaste? Si lo tumbaste, buena, eh Sigue aquí Lo bajé, lo bajé Lo tumbé Vamos, hay otro ahí en la montaña Creo que se va a ir por la tiro ¿Qué hace eso, bro? Whatafuck Se le metió la guerrilla Ven para acá arriba Bro, está en la ruina No, hay un atrás Hay un atrás De mí, otro uno de atrás Yo lo metí ahí Pa' pena lo usé Si toman los muros, please No, no, hay que matar a este El cross me da mucha risa ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Bro ¿Qué dijiste de la...? Se bugeó el código Digo, míralo, míralo ¡A la bestia! ¿Viste? ¿Cómo se corre? Ya fue un daño, ¿viste? Hay gente aquí No, que salimos a la izquierda No, hombre, sí Está un tiro, bro Un tiro No, hombre, ¿dónde es? Ahí en la pared Se puso otra ¿Qué? 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 ¿Se puso así? ¡Rigo, arriba! ¡Ay, ay, ay! Sí, es un buen ¡Hombre! El silenciador y mira el 4 aquí Vamos, va Ahí hay un igual Va a ser uno, va a ser uno Tengo un cargador de espiral ¿Pero tienes que entrar a la izquierda en la piedra? Ahí va Sí, va a ser el de la piedra Ok, ok, entonces el otro está sello No, hay uno acá Creo que a este lo mataron, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, vengan a ver ¿No miras eso? No, creo que deje las drogas ¿No miras el auto ese? No, hombre, no hay nada ¿Niuno de los dos lo tiene en la otra? Ya, no Debe ser por eso Seguro que se veían como cositas de fiesta de cumpleaños Y dos luces de auto ¡Muéltate! Este, 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 este 20, ese 20, creo Vamos ¡Eso es 20! Ese se metió a la casa Estoy en el tocador Uh, rueda de bugueada Oye, ¿se quedó bugueado eso? Me bugue yo ¿Por qué? Aquí hay una de acá Pero justo arriba Pésima de una Salió, 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 salió Hay gente acá atrás, chicos Tiene uno conmigo Doleo en doleo Acá está, acá está, acá está Lo vuelve a cabezar Estoy cubierto Ah, no mames, me pare En la pizanita Eso, mala Ay, no, es viento ¿Por qué es eso? Ah, no, tomo un buen hielo Si quiere No 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 Ah, qué buen, qué buen hielo Péngate alambre Ah, tu madre Tendré más con la cara Sí Dos miras por cuatro Y estaba usando La térmica Cuidado, te van, te van, te van Buena Voy por allá Yo lo sé, ya No lo sé Tres treinta Tres treinta Está un tiro buena Hay que bajar a zona Vamos por tirolesa, ¿no? Déjame el hotel El radar está donde está la gente Uy, su madre Tengo nueces ahí Acuéranse chicos Que quedan bien cubiertos Ay, le di Le quito días ¿Sabes? Subo, subo, subo Uy, baje a uno Ahí en En dos ochenta y cinco La saqué La saqué Puso hielo, puso hielo Ah, no Cuidado Buena Buena Estos están aquí a la izquierda En W No, no No, no tengo paredes Yo traigo, yo traigo No, no, no Vamos No, me buggearon Un armón duro A yo también Casi le doy Por atrás Lo maté No, no Hay que ir Hay que ir Pasa uno Vamos Buena Estos deben estar En esta casa de madera Uy, quedan Tres No sé si Tengo Bien, están en esta Creo que están aquí abajo Debajo, debajo Si No maté No maté ni uno Pero en la ruina No maté ni uno No maté ni uno No maté ni uno No maté ni uno No maté ni uno